¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar con una nueva serie, cuidadito al dato, que vamos a dejar el modo carrera a un lado por hoy Y vamos a empezar con esta serie que, bueno, voy a explicar un poco la dinámica, cómo va a ser Va a empezar la liga dentro de nada, ¿vale? En segunda división Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es, antes de cada partido del Tenerife, pues cogerlo aquí y jugar ese mismo partido Bueno, jugarlo no, simular ese partido, ¿vale? Yo no tocaré nada, simplemente lo simularé E intentar, pues, un poco predecir el resultado, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto, ¿vale? Lo tengo ahí puesto ya, Nastic Tenerife la primera jornada Y ahí pongo las alineaciones, ¿vale? A lo mejor pueden ver que en el Nastic hay algún jugador que ya no está Y ahí está titular, no lo sé bien, ¿vale? He intentado arreglar un poquillo las plantillas y actualizarlas En base a los fichajes y a las salidas que hay Pero vamos a ver, ¿no? Lo pongo así más o menos y vamos ya a empezar con el partido A ver qué tal se da A ver, yo solo espero que ganemos, ¿vale? O sea, lo que pasa aquí es lo que va a pasar el lunes en Tarragona Así que vamos a intentar que ganemos y vamos a ver cómo se da la cosa, ¿no? Luis Milla, que por cierto, lo he tenido que crear Como tengo que jugar con las plantillas offline, pues, tengo que crear algunos jugadores Que no salían en el FIFA todavía al principio Y algunos fichajes también que, como he dicho, los he puesto, ¿vale? Por ejemplo, Naranjo y Nano están puestos Y en el Nastic también hay algunos Bueno, creo que todos los que podía poner, ¿vale? Están ahí y vamos a ver que de momento empezábamos bien, ¿no? O sea, estábamos los primeros minutos aquí en el minuto 4 Con Nano que se la pone a Naranjo La verdad que, madre mía, la media de Naranjo está bastante bien Y es muy buen jugador aquí en el FIFA, ¿eh? Madre mía, la falta peligrosa O sea, ¿te imaginas que la enchufe así me la llegan a costa? Por algún casual, ¿sabes? Deja el golazo ya del vídeo A ver si le pega bien, ¿no? Vamos a ver Eh... ¡Ojo! ¡Uy! Pues casi, ¿eh? A lo tonto el larguerazo ese que dio A ver si pone la repetición A ver eso Vaya golpeo, ¿eh? ¿Dónde la puso el hondureño? A ver... Eh... Bueno, a ver, pensé que había ido más para la escuadra, ¿eh? Becerra eso y va entre los tres palos Y la para Bueno ¡Qué poderío de Suso! Madre mía, mira cómo se la lleva ahí por físico ¡Mi madre! ¡Qué cabalgada! Bueno, a ver, ese centro ya... Suso haciendo de Suso Realismo este FIFA No veas, Suso, cómo está subiendo la banda este partido, ¿no? Mira qué centrito ahora Uy, que se hacen ahí todo el día los del Nastic A ver, si metemos un golito tampoco estaría nada mal, ¿no? O sea, a ver Naranjo ahora que la tiene ahí ¡Ojo! Que le pega Nada, sin peligro A lo tonto ya la primera parte está a puntito de acabar, ¿eh? A ver si... Yo qué sé, aunque sea cero sea el descanso, ¿no? Que ahora el Nastic es de las primeras que tiene en todo el partido A ver ahí ¡Uy! Bueno Eh... Fuera juego, ¿no? Sí, fuera juego Sí, 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 sí Vale, menos mal, ¿eh? Ya remar aquí hasta cuando estamos simulando el partido No, eso no me termina de convencer Se mantiene el 0-0 Y esperemos que siga así, ¿eh? Que el sustito no lo acaban de meter en el cuerpo ahí El Michael Meza A ver, 0-0 al descanso Y están las estadísticas clavadas O sea, dos tiros Una puerta cada uno Posesión parecida Incluso la precisión de tiros y pases clavada No, si al final el Nastic se animó y todo Cuando terminó la primera parte Ahora de nuevo empiezan atacando ahí A ver cómo... Uy, ese centrito Cuidado Bien, vale, 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 vale Menos mal A ver Fue para dos, ¿no? De Dani Hernández Ah, no, no Le pegó fuera Pues menos mal Pues el Nastic que espabiló Ya está acostando, ¿eh? Bueno, a ver Cuidado ese robo ahí con Nano A ver que tiene todo el... Uy, pero no se la pasa a Braña Costa Uy, qué mal Ah, nada, nada Nada de peligro Qué pena, tío Nano se iba solo ahí delante del portero Mucho va a tener que cambiar la cosa Para que el resultado se mueva No, porque el 0-0 Yo creo que ninguno va a meter ningún gol La verdad A ver ahora el Nastic Porque cuidado ahí como se gira Menos mal que está Dani ahí Menos mal que está Daniel Con este 75 de media Porque acaba de salvar otra No tendremos la suerte De meter ahora en este córner, ¿verdad? Uy, pues la verdad Que Becerra la paró bastante bien, ¿eh? Tío, Luis Milla O sea, tengo a Douglas Luis En el modo carrera Y Luis Milla ahí está clavado O sea, lo edité igual Y parece Douglas Luis La verdad que siempre me confundo Ahí cuando lo veo Madre mía No tendrá la misma media, ¿no? Pues exactamente Va a quedar así 0-0 Ni tan mal Oye, hablando ya del partido real Pues empezar con un 0-0 en Tarragona Tampoco sería del todo malo, ¿no? Estaría bien Todo lo que sea raspar puntitos Fuera de casa Yo lo firmo Bueno Y antes de terminar con el vídeo Simplemente quería decirles Que si les ha gustado Si quieren ver esta serie más Por el canal Pues dejen un buen like, ¿vale? Para yo saber que ustedes la quieren ver Tengo algunos suscriptores Que son del Tenerife Y los he de sobra Y seguro que este tipo de vídeos Pues les hace bastante gracia, ¿no? Que estén por el canal Y también el modo carrera Pues lo seguiré subiendo igualmente, ¿no? Simplemente añado todavía Un vídeo más a la semana en el canal Y nada Pues eso Como he dicho Dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa nada por hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!